Llega el sábado y es momento de bailar. Si el cuerpo es un templo, hay que organizarle un ritual. Este se llama salsa. Y en su ADN también trae la religión. Aquella de donde proviene la especie humana, la africana. Pocos ritmos pueden contarnos con tan fresca memoria lo que significó ser esclavo y luego liberarse. Y uno viene también aquí a liberarse. Y al momento de sonar la música, de cierta forma estamos poseídos. Y el siguiente paso es poseer a alguien más. Sacarla a bailar. Hacerla tuya unos minutos, pero con elegancia, con clase. Si vas a dominar a alguien en la pista, es porque conoces la responsabilidad que eso implica. Si no, te quedas sentado. El primer contrato que adquieres con tu pareja es que la vas a hacer lucir más que a nadie. Ese es tu objetivo. Hacerla brillar. Convertirla en la encarnación del ritmo. De la armonía. Que si la música fuera mujer, se pareciera a ella. Igual que el buen amante, la prioridad es que en esa canción sea primeramente feliz ella. Sí, ella va a ser dirigida, pero el destino es su belleza. Que luzca lo mejor frente a los demás. Y para eso, hay trucos que son como enredaderas. Le vas a dar vueltas como el destino. Y si la vida los hace nudos, tú los vas a desamarrar. Esas son las historias que cuentan las piernas y los brazos. Y entre más disfrutes el hacer y deshacer nudos, más satisfactoria la representación de la vida en la pista será. Y alejarás a tu pareja y la acercarás. No hay mérito en el demasiado meloso que solo quiere estar pegado. Ni en el indiferente que solo está lejos. Las parejas longevas se acercan y se alejan igual que en la salsa. O en la copulación. O en las olas del mar. Tal es el código universal. Eso es la salsa. Un sueño en la playa del cuerpo. Una historia de encadenamiento y liberación. Y no importa cuántos años tenga uno, la salsa es uno de los pocos bailes que en cualquier edad lucirán. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera.